¡FARFOYS! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de SkinClub! ¡Bienvenidos a un nuevo SkinClub! Estoy con Póker y Ra... Venga va, vamos a empezar el vídeo, ¿os parece? ¡FARFOYS! ¡Bienvenidos a un nuevo SkinClub! Y en la descripción, como siempre, tenéis el link de la página Donde os dan ya un 10% de bonus en el primer depósito Lo mejor de todos los que tenéis, el ganador del último vídeo Eh, pues allá abajo Y en el próximo, entráis dentro de este Y ya está, es lo de siempre En ese link os van a dar el 10% bonus Pero es que además, si metéis dinero con G2A o con Mastercard En la i os pone el porcentaje Estoy con el pide híbrido ¡Hola amigos! ¡Buenos! ¡Buenos! ¡Hala! ¡Eh, eh, eh! ¡Hala! ¡Súpera! Si te sacas un cuchillo de más de 100 euros Te lo doy, ¿no? Sí Claro ¡Ojo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oye! El día de hoy los cuchillitos, ¿cómo están? ¡Ojo! Ya está primero Ya está, te invito ¡Vamos! ¡Ya está! Aquí lo tenemos ¡Ojo! ¡Abro otra! Aprovechando que los cuchillos El día de hoy están repartiendo Repartan más güeyes Os recomiendo hacer una cosa Y esto es un detalle ¡Ay, no te pases! ¡No! ¡Hombre, no! ¡Hola! Vamos a ver Esto es un muy buen estado, ¿eh? Que es un puto mariposa Claro Ya, pero es que hay mariposas muy pochos ¿Qué dices? Pero si son carísimos los mariposas Sí, 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 sí Te lo juro Estoy muy enfadado con tu gente, ¿eh? ¡Ay! ¿Por qué? Porque te echaron en el último vídeo, ¿no? Sí, sí, sí Yo estoy muy enfadado con tu gente Yo he visto también mucho ir Vale, para quien no lo sepa, amigos En el último vídeo dijimos Que para entrar dentro del sorteo del arma Que fuéramos a sortear Lo único que teníais que hacer era Aparte de ser miembros del canal Que va a ser el mismo requisito Teníais que pegar un empujón A alguno de los cuatro De Mari, Irra, Speedy o yo Pero para participar El día de hoy en el sorteo Lo único que tenéis que hacer Es ser miembros del canal Y poner un comentario tipo Irrael, te huelen los pies ¿Cómo? Toma ¿Te ha caído de gratis? ¿Y por qué no ponen cargo? Ya ves Pero ¿Cómo? El que sortea las cosas O sea, soy yo pues El que ahí está caída Voy normal Y la caja de Tito Poke A ver qué es lo que tenemos aquí Bueno, vale Es la que me ha caído Se van sacando aquí cosas También tengo que aquí Palma, ¿eh? Ojo Tito Poke Ojo Cuidado Sería en la airrail Un pavo mínimo Depende, ¿eh? ¡Hola! Veinte Recién fabricó esta Ojo Abre una rápido 075 Otra 1,59 Cuidado Vea, otra zapata ¡Veinte pavos! La misma Cuidado El día de hoy da esa Nueva caja Es verdad ¡Hala! ¡Hala! No hay un caché Claro, si te lo dijo Ney Madre mía Está borrachísimo Este hombre ¡Holo! 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 ¡Hala! Son todos verdes, ¿eh? Tipo caché Bueno, vamos a probar Las seis dólares de caza ¡Pum! Me he explicado, venga ¡Au, vepeaceris! ¡Bien! Basta, basta Bueno, defiende 12, 12, 12, 12 8 Bien No, 8 con 12, te dije ¡Ostia! Por hablar Si es que para qué lo pido Vale, la próxima Póker, la próxima ¿Eh? ¿Para qué lo pido? Esta, esta, esta Pues mira, la nueva caja de Neokaché Igual hay susto También os digo que de momento Me quedo con las antiguas Bueno, vamos a abrir alguna rápida ¡Vamos! ¿A la qué? ¡Ojo! ¿Seguida? ¡Ay! ¡Ay! ¿Seguida? ¡Vamos! ¿Otra? ¡Ay! 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 ¡Hala! Para allá, para allá Para allá ¡Hala! Bueno, a ver, a ver También os digo que sí Te hinchas en alguna Pero abres cinco seguidas No te toca nada Y es susto ¡X-Ray! La colección de X-Ray Aquí están Guantos azules La Vulcan La Nonoag Bien, bien ¿Y dónde está la X-Ray? No, ahí no está Ah Porque solo es del propio juego, creo Ah, o sea Crear una caja de la nueva X-Ray Pero no está la nueva X-Ray O sea, es como si creas Una caja de la Dragon Lore Pero no está la Dragon Lore Oye, los de SkinClar Escúchame Son listos, eh Uf Ojo, esa cuesta, eh Piedra fría Sí, sí Dos sedenta y dos Bueno, bueno, bueno Uno guantes ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? A la... ¡Ah! Vale Bueno, vale Llevamos dos Chusconcio, eh Chusconcio ¿En esta gana? Uno veintiséis Voy palmando en esta muchísimo Pero muchísimo Esta la veo yo un poquito floja ¡Ostras! Cuatro veintisiete Sigo perdiendo Sigo perdiendo Sigo perdiendo Sigo perdiendo Una Una Vale, veintisiete Bien Mira, vas a abrir la Bloody Bloody Venga, cuatro veintisiete A ver, me molaría ir a alguna tocha Porque ya llevamos un buen rato Abriendo cajas Y el dinero parece que no baja rápido, eh Ahí te da el regalo Eso porque somos Jesucristo, Poker ¡Ojo la hall! No, se pasa Bueno, el día que me caiga a mí una hall ¡Eh! ¡Eh! ¿Te has superado? ¡Eh! ¡Dale, dale, dale! ¡Ay, lo upgrade! ¿What? ¡Ah, lo upgrade! ¿Lo ha hecho no upgrade? Vale, Poker, abre unos guantes Abre unos guantes Ya verás que te toca uno mejor Me gusta, me gusta, me gusta Me gusta lo que dice Speedy Me gusta 165 pavos Bueno, te pueden caer cualquier guante También os digo La probabilidad es de unos 120 a 180 más o menos Me han tocado 200, eh, ¿verdad? Y estos no Estos no No, no Estos no No, 110 ¿Otros? Venga Unos guantecillos Hostia, como ha bajado el dinero ahora, ¿no? Sí, la verdad es que ¡Hala! Han superado al otro, han superado al otro ¡Ojo! ¡Ay! Los otros cuestan mucha pasta 128, bueno, no está mal No está mal Y vamos a abrir una Diamond y una Exclusiva Mira, al revés Exclusiva Una Exclusiva, tío Ojo, que él confirme Bien, por favor Buen estado, está atrás 36 Bueno Ha ganado 5 dólares ¿Qué pasa con esta caja? Es la típica caja que o ganas tal cual 50 dólares o palmas 50 Porfa Por favor Por favor ¿Vale? Hostia Bien, son 200, eh Son 200 Son 200 Adiós Son 200 en tu casa Y esta es la del susto La del susto total La peor caja del universo en toda la hora Mira, en esta vas a ganar La peor caja Escúchame, que en otro día había un vídeo en que un pavo abriría 3 Y la que menos le costaba era esto, o sea Depende de la coña que tengas Mira, mira, mira M4 Simo, Statrat Y humillamos a Speedy Ay, bueno, no, no No, no tienes que callarte Una cover No, no, no Buy fast 5.50 Buy fast 5.90 5.90 Chicos, queda un dólar ¿Sabéis lo que tenemos que hacer, no? Hombre, Lucky La de Lucky Ojo Por favor, que no sea azul Es lo único que pido Y bueno, si es amarillo ya Que gire la ruleta esa Que gire la ruleta La ruleta gira Que no sea azul Me cago Ojo En medio Pásate No, pa' ti Pa' tu prima Nos hemos quedado con un céntimo Bueno, me pillo esto Guantes Los driver Globes Chavales 128 dólares de sorteo Se habla rápido de ello ¿Qué quiere decir? Que miembros del canal Si esto lo estáis viendo el domingo Hasta tenéis de tiempo Si, yo es que hablo como un indio Cambio Hasta tenéis de tiempo Para miembros Guantes Hasta el miércoles Ha quedado claro, ¿verdad? Tenéis para haceros miembros del canal Y comentar Por supuesto Recordad el comentario A Israel le vuelan los pies Hasta el miércoles A partir del miércoles Ya da igual que os suscribáis Porque entráis dentro del siguiente sorteo You know And where is the fucking trade Oh, notification Ah, no It's not Mira, mira Un timador Un timador, eh Ese era yo Mira, era yo Mira, por cierto Aquí están algunos ganadores de sorteos Aquí el cuchillo Bowie Que al final se lo doy Uno de Piper Bestia por aquí Un acero templado ¡Eh! Cuidado este pavo Cuidado este pavo Lo que se ha sacado del upgrade Que mirad No, no Ha empezado con un cuchillo de 80 Lo hago grade a 120 A 180, a 290 Y a 435 ¿Cómo puede ganar tanto? ¡Hostia! ¿Es español? ¡Míralo! Se ha sacado ya el cabrón ¡Lol! ¿Qué cabrón? ¡Qué cabrón! Ese cuchillo podría ser tuyo, Poker Ya ves ¿Qué cabrón? Míralo ¿Qué es lo que toca? A nosotros me gusta Quitarse hasta las armas de 30 Ojo, 161 dólares HotSman Night Tiger Tooth ¿Os gusta? No Mira, yo creo que con una Fire Serpent Te lo sacas Hombre, Fire Serpent son 20 dólares más La diferencia es un 3% ¡Pum! Me he explicado Y Rao, solo te digo Que como caiga en este cacho Reportado de por vida ¡No! Va perfecto Va perfecto Va perfecto Va perfecto ¡Buena! ¡Vamos! 80 dólares de profit En todo el centro, ¿eh? ¡Ojo! ¡Ay! No nos ha podido mandar el regalito A veces te dicen que tiene un arma Te la mandan Pero tienen un problema con el bot Porque quizá ha habido dos personas Que han intentado sacar el mismo arma Entonces vamos a intentarlo Agradear por algo mejor Efectivamente, agradearlo Como por este Line and Strike Y me lo saco Ese OP es muy bonito, ¿eh? Horasado Duggers Es para ellos, pensarlo ¡Vamos! Eh... A la gente le mola mucho Ojo, hostia, como los tampe Cuidado, ¿eh? ¡Hala! ¡Hala! Patina, patina, patina ¡Vamos! ¡Buena! Ahí está, nos lo llevamos ¡Chavales! Para entrar dentro del sorteo Lo dicho, no son los guantes Pero es que creo que es mejor Unas dagas Tiger 2 Factory New Miembros del canal Ahí tenéis hasta el miércoles Resumen de todo Me gusta, comentar Y suscribiros al canal, amigos Esto es un 50% Uy, ese está chimpioso, ¿eh? Sí, pero este más, ¿eh? Ese también está muy chimpioso, ¿eh? ¡Uf! ¡Uf! Uf, yo haría el Tiger 2 En el otro gana 70 pavos, por lo menos Uy, uy, uy En este ganamos 250, macho Uy, uy, uy Ese, ese De hecho, ganamos casi 300 Chicos, se viene Nos la jugamos ¡Ukri item! ¡Tiger 2 en juego! ¡Eso sí! Los guantes a tomar por culo La M4 a tomar por culo Va muy rápido ¡Frena! 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 No, se pasa, se pasa, se pasa ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Hostia! ¡Vamos! Oye, porque te han dicho hoy que estás muy sexy Estoy... estoy guapo Pues ya te lo han dicho, venga ¡Gracias, bro! ¡Vamos! Los Crimson Kimono, por favor 70% De sacarlos Y llevamos... ¡Va perfecto! ¡Va perfecto! ¡Vamos! ¡Todos los subgrates! ¡Ojo! Mensajito Notificación de intercambio La tenemos por aquí Respondemos a la ofertilla Confirmamos contenido Aceptamos la oferta Nos vamos a... C3 Y no preguntéis No preguntéis, de verdad Es lo mejor que podéis hacer No me lo sé La típica foto que se pondría un padre Ahí está Ya lo ha dicho el Empidia Es que tiene toda la razón Aquí estoy ¿Qué os parece? Y aquí tenemos las dagas De 138 euros ¿Qué quiere decir? Sacadísima Tenéis un sorteo Tocho, tocho Pero tocho Tocho, pero tocho Mira tus armas, Poker Y yo me voy a quedar ya así Y nada, chicos Como siempre, de verdad Espero que os haya gustado el vídeo Recordad que el sorteo Es la magnífica polla Pasaros por la descripción del vídeo Que tenéis el link de SkinClack Que os dan un 10% de bonus Pensad que no todo es tanta suerte Yo también grabo vídeos Que luego no son en el canal Que están por todo Pero en este caso Pues sí, ha habido suerte Tanto en los opening Como en los upgrade No siempre vais a tener esta suerte Nos vemos Gracias por haber estado Podéis meter también dinero Metiendo con esta cosita de aquí Pieles Que son skins Pero pagan bastante poquillo Mirad que igual Os pueden pagar más dinero Por una skin que tengáis Que cueste O sea, si en Steam se vende por 15 Igual os la pagan por 18 O sea, revisar todo Que igual os sale profit Y nos vemos en los vídeos Gracias por haber estado ¡GIGIN CHANNEL! ¡GIGIN CHANNEL! ¡GIGIN CHANNEL! ¡GIGIN CHANNEL! ¡A la próxima, boys! ¡Adiós! Adiós.